No, es un trabajo para otros, en cuestión de... Bueno, yo estuve en HP, por ejemplo, en un HP de onda 6 y yo estaba ya cobriendo para jugar, ¿no? Se acabó, bueno, al final de cuentas la edición me hace conmigo muy grande y tranquilo conmigo, o sea, conmigo me van a ganar dos meses, mi trabajo, mi desempeño... Pero aquí no, aquí el que se atrasa, pues voy a correr. O sea, si no estás haciendo bien tu trabajo, pues oye, tranquilo, entonces cuando recién entras, pues te vas a estresar, ¿no?, porque están los grandes artistas, entonces como que... en el... en el... en el... en el perfil es como que, oye, perdón, el novato chinga... jajaja... y ahí vas a decir, oh, no, perdón, el señor de la noticia con él es todo bien. jajaja... Y yo, no, no, es interesante, sobre todo cuando es... y sobre todo cuando quiero... jajaja...